Esto pasa ahora, siniestro vial en la zona de avenida Francia al 1600. Allí estamos trabajando con las cámaras del 3 y la cobertura con Feni Rubio. Adelante Feni. Así es chicos, hace minutos nada más en esta intersección de Francia y Montevideo. Tuvo lugar un siniestro vial cuyos protagonistas son un automovilista que estaba en este vehículo que ustedes pueden ver. Y una señora mayor nos dicen que ya está en la ambulancia y que habría estado cruzando la calle con su mascota cuando es embestida por el vehículo que venía por su mano. Que tenía, según dicen aquí algunos vecinos off the record, el semáforo en verde a una velocidad prudencial. Pero hay un factor que acá está combinado para que se pueda haber sucedido ese siniestro. Y tiene que ver con un gran corte de luz en lo que es alumbrado público. Realmente no se ve nada. Nosotros veníamos desde calle Mendoza por Francia hasta acá, hasta Montevideo, que es la cuadra que más afectada está por no tener luz. Y realmente se hacía muy complicado porque entonces los autos que vienen de enfrente te encandilan. Es decir, este hombre que venía aquí por calle Francia tiene que haber visto las luces de los automovilistas de la otra mano muy fuerte. Es raíz del gran corte de luz de esta parte de la luminaria pública. Por lo que nos pueden decir aquí también oficiales de la policía, off the record también por supuesto, pero para llevar tranquilidad. La mujer está bien, está ya su familia, la están atendiendo. El hombre que manejaba el vehículo también está siendo ahí contenido por personas que lo conocen. Ni todos los demás tienen que ver con las actuaciones pertinentes en casos de este tipo. Algo particular, ¿no? Que aquí hay un domo municipal y lo que nos decía recién uno de los agentes es que a través de las cámaras lo único que se veía era la lucecita de la municipalidad que había llegado ya aquí con el camión de tránsito. Porque claro, ni siquiera en las cámaras se ve a raíz de la gran oscuridad que presenta esta zona porque no está la luminaria pública. Hay un corte de tránsito aquí a la altura de Montevideo por Francia, así que evitar la zona en lo posible. Aquellos que vienen por Montevideo que sigan de largo y los que están viniendo por Francia van a tener que doblar hacia el lado de Montevideo porque por un rato más van a estar aquí. Tanto el vehículo como la ambulancia que está haciendo las curaciones, la mujer tendría heridas leves por lo que nos dicen. O sea que a la mujer la están atendiendo todavía, Feni. Sí, la están atendiendo allí en la ambulancia, está su esposo del lado afuera, nos decían también una hija, ninguno quiere prestar declaración. Están todos muy conmocionados porque claro, fue todo en un momento, la automovilista, bueno, cuando sucede esto enseguida frenó, pero también la situación de él al haberse topado con esta mujer que no la debe haber visto. Porque ya les digo, ahora porque estamos con la luz de la cámara, porque está la luz de la policía, porque algo la ambulancia ilumina. Pero si no, realmente se nota muchísimo y hace muy complejo el tema del tránsito que no esté la luminaria pública funcionando. Hay mucho contraste en lo que es calle Mendoza, lo que es calle Montevideo, con esta parte que realmente no se ve nada. Y además, Feni, teniendo en cuenta la cercanía a Avenida Pellegrini, el ingreso hacia el lado del centro, si podemos decir de alguna u otra manera, lo que significa Avenida Francia, ¿no? Como una alternativa para no utilizar Boulevard Avellaneda o para no utilizar Avenida Oroño y para poder ir para el lado de la zona de medicina o para la zona del centro, la zona de la terminal de ómnibus. Por eso, el hecho de no tener una buena iluminación también genera esto. Y tenemos entendido, Feni, entonces, que la mujer, sobre todo por haber llegado el esposo y la hija, tiene que ser una vecina, alguien que viva por ahí muy cerca, sobre todo por la llegada rápida, ¿no? Por parte de los familiares. Claro. Incluso algunos de los vecinos que se habían acercado, pero que no vieron en el momento del siniestro, nos comentaban que habría estado con una mascota. Eso no lo podemos confirmar nosotros, pero sí, por la cercanía, tiene que, o sea, por haber llegado tan rápido, tiene que ser personas aquí de la zona. No hacía el automovilista, no pudimos hablar con él porque está en un estado de shock. Seguramente también luego va a ser atendido. Una situación muy sensible para todos, pero afortunadamente, tenemos que decir, y eso sí nos habían recalcado, que se trataría solo de heridas leves. Pero tampoco del CIES pudimos obtener alguna voz oficial porque la están atendiendo precisamente. Sí, justo te iba a preguntar porque en tu relato hablabas de que aparentemente esta mujer iba con una mascota, si había alguna mascota ahí y cómo se había resultado herida o no. Bueno, evidentemente, bueno, todavía esto no lo sabemos. Claro, en el lugar no. En el lugar no está, en el lugar no está. Bueno, es decir que tampoco la han atrapado. En el lugar no, a lo mejor si estaba ya la han retirado, claro, pero no. Y los otros vecinos que estaban en el lugar, que se acercaron para ver qué pasaba, sí hacían mucho hincapié con el tema de la iluminación, que realmente hace muy complejo el tema de transitarse. Ustedes pueden ver lo oscuro que se ve hacia la otra acera, es eso lo que viven aquí los automovilistas, ¿no? Son solamente dos cuadras que no tienen luz. Sí las casas, sí la estación de servicio que ilumina, pero en la calle no. Y realmente se nota y muchísimo cuando uno viene manejando ese contraste.